Con la fuerza telúrica de los sapos huamanis y el permiso de la Pachamama, buenas noches Perú y el mundo entero. Hoy celebramos este grandioso aniversario del gran maestro Pachachaki de Coracora y hoy hemos realizado este bonito espectáculo, este bonito reencuentro para ti. Para que lo puedas sentir, observar, grandes talentos y cómo se vive en nuestra santa tierra aquí. Con la danza de las tijeras y hoy doy pase al gran maestro Joris Isicha, 49 años. Ahí está para ustedes, para el Perú y todo el mundo. ¡Presente señores! ¡Feliz aniversario! ¡Pachachaki de Coracora, Ayacucho, Perú! ¡Así se vive! Esta es la tradición de nuestros pueblos. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario Pachachaki de Coracora! ¡Y para el mundo entero! ¡Feliz aniversario Pachachaki de Corazón, Pachachaki de Corazón, Pachachaki de Corazón, Pachachaki de Corazón. ¡Feliz aniversario Pachachaki de Corazón, Pachachaki de Corazón, Pachachaki de Corazón, Pachachaki de Corazón. La tierra es un elemento líquido vital para todos los seres de la tierra. La tierra es un elemento líquido vital para todos los seres de la tierra. La tierra es un elemento líquido vital para todos los seres de la tierra. La tierra es un elemento líquido vital para todos los seres de la tierra. La tierra es un elemento líquido vital para todos los seres de la tierra. La tierra es un elemento líquido vital para todos los seres de la tierra. La tierra es un elemento líquido vital para todos los seres de la tierra. La tierra es un elemento líquido vital para todos los seres de la tierra. La tierra es un elemento líquido vital para todos los seres de la tierra. La tierra es un elemento líquido vital para todos los seres de la tierra. La tierra es un elemento líquido vital para todos los seres de la tierra. La tierra es un elemento líquido vital para todos los seres de la tierra. La tierra es un elemento líquido vital para todos los seres de la tierra. Así celebrando este aniversario desde Nueva York para todo el Perú y el mundo Pachachaki Tecora Cora Parinacocha Ayacucho, Perú Este es el ritual de los danzantes de tijera Esta es la tradición viva de nuestros pueblos de los danzantes de tijera Ayastayaya Y gracias Ayacucho, musical Presente Ripa Azul con la mayobamba Ayacucho, cantante de tijera Invocando a todos los papus mayores pidiendo a Sarasara que le dé muchas fuerzas a Pachachaki en este aniversario a Tambraico, a Razubilca Jaruarazo, Poncho Rojo invocándole a la Pacheta Mayor a los centros sagrados de la danza de tijeras a este lugar tan maravilloso Pusapacha de los Incas de igual manera Sombrero Chayo Huayjo en Matara Rumichaca en Pucbio Gallo Chayo Huayjo camino a Cabana Sur a Jachayarumide es el lugar tan maravilloso como es Huaycabacho de igual manera también a los a las huellas del Zupay allá en esa tierra linda de Huancazancos lugares sagrados al Apu Payaja Huaymi Payaja Jari Payaja en Zoras Apuncuto en San Antonio del distrito de Chipao provincia de Lucana región de Apucho este es el encuentro con nuestros apus con nuestros huamanis con los dioses tutelares del mundo andino feliz aniversario Pachachaki de Coracora desde acá desde Lima de Perú para el mundo entero esta ofrenda para nuestro pueblo para nuestros hermanos que se encuentran delicados de salud pediremos a través de esta retribución ofrenda o pago como se le llama pediremos que le den muchas energías a su recuperación frente a esta pandemia que arrasa pueblos y continentes pidiendo a Uchucuta a Iván a Jaime Quilja a nuestro gran Gilmer de Atiguara fuerza y valor en esta ofrenda y en este momento de sanación para el mundo y para todos los seres que están viéndonos en estos instantes vamos con la canción para nuestros apos en esta ofrenda y en esta ofrenda Jorimiza, jorimiza, jorimiza. Jorimiza, 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 jorimiza. Jorimiza, jorimiza, jorimiza. Jorimiza, 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 jorimiza. Así, hace el ritual el maestro Jorimiza. 49 años de trayectoria, un maestro de la danza de las tijeras, feliz aniversario, celebrando desde Nueva York, el maestro de la danza de Cora Cora, Parinacochas, Ayacucho, Perú. ¡Qué bonito aniversario organizado para los amantes de la danza de las tijeras, con cariño para nuestros pueblos! ¡Ay, hasta allá! ¡Ay, manichcan, chacan, ahora! ¡Y gracias! ¡Ayacucho Musical TV, presente! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, incha chusma, incha chusma ya! ¡Ay, ay, incha chusma! ¡Ay, ay, incha chusma, incha chusma! ¡Ay, ay, incha chusma, incha chusma! ¡Ay, ay, incha chusma, incha chusma! ¡Viva de nuestros pueblos! ¡La danza de las tijeras! It's habla pindi... ¡Ozul, ¿sus de chusma, incha chusma, incha chusma! ¡Image chusma, incha chusma great пос hexa! ¡ rhythms a besar de las tijeras! ¡ đến viu, encha chusma, incha chusma! ¡Viva de nuestros pueblos! ¡Viva de nuestro hermoso! ¡Viva de nuestro hermoso! ¡Apugayor! ¡Mañakushaiki! ¡Kaitika! ¡Tachaski! ¡Kuay! ¡Alienkaminuman! ¡Chayanapa! ¡Alienkaminuman! ¡Sumachta! ¡Chayachi! ¡Pachakchaki! ¡Korakorata! ¡Nishan! ¡Danzak! ¡Korakoramanta! ¡Mañakushaiki! ¡Saludos! ¡Pajesiento! ¡Saludos también! ¡Patrón! ¡Saludos también Papajaricha! ¡Danzantes de tijera que están en estos momentos viéndonos allá en los Estados Unidos de Norteamérica y en el mundo entero! ¡A todo el país! ¡A todos mis hermanos danzantes de todo el Perú! ¡Alienk shameosu ! ¡Ya pasen tuyu cumulapak! ¡Japan paqu! ¡Alienk sí Mato ! ¡Cay Nisrancík ! ¡Alien milakacom ! ¡Cay liatamanyakushaiiki tajitain! Esta es la ofrenda a nuestros apus, a nuestros womanis que siga el curso de lo que es esta ceremonia ritual. Esto es el ritual. Para los apus, para la pachamama. El ritual de la danza las tijeras. ¡Gracias! Vamos a meternos y terminamos en unos instantes más para poder darle esa viabilidad a nuestras apachetas, a nuestros womanis, a nuestros apus. ¡Que nos den energía! ¡Gracias! 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 Los artistas ¡Gracias! 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 Desde Nueva York, Pachachaki, de Cora Cora, para todo el Perú y el mundo, se pone de pie para celebrar con él un añito más de aniversario. A ver, Maestro Puna, ya está en chiquitín ahora ya. A ver, Maestro Puna, ya está en chiquitín. De Cabana Sur, Uchuputa, Guaycahuacho, Iván de Atubara, con cariño, del Perú para el mundo. Con nuestro Maestro Odisicicha, Jaina Chata, ya está en chiquitín ahora. ¡Apacheta Mayor! 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 Celebrando este grandioso aniversario de ese Nueva York, Pachachaki, de Coracora, Yachtayaya. ¡Aire, aire, aire, maestro cuna! Así se vive la danza de las tijeras en todos los pueblos de Ayacucho. ¡Guantarelica! ¡Apurima! ¡Aire, Acaayaya! ¡Acción, acción! se viene la presentación a estenar de María Jesús Rodríguez para todo el Perú ¡Vaya la danza de cuna! ¡Vaya la danza de cuna! ¡Sentimientos de mi tierra tibara presentes! ¡Vaya la danza de cuna! ¡Ajá! ¡Júptalo! 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 A todo el país y a toda la linda gente. Saludos cordiales para la URTI, para la URTI de Medina, para la libertad y para todas las grandes sanitarias. Gracias Perú. ¡Vamos! Gracias Perú. Gracias Patria Linda, gracias Perú querido. Hasta nueva oportunidad.